Música 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 Yo sé que soy solo una zorra Que mi pasado te devora Ya sé que soy la oveja negra La incomprendida, la de piedra Ya sé que no soy quien tú quieres Entiendo que te desespere Pero esta es mi naturaleza Cambiar por ti me da pereza Estoy en un buen momento Solo era cuestión de tiempo Voy a salir a la calle A gritar lo que siento A los cuatro vientos Si salgo sola soy la zorra Si me divierto la más zorra Se alargo y se me hace de día ¡Soy la torre todavía! Cuando consigo andar que quiero un franco Jamás es porque lo merezco un franco Siempre no estoy tomando el mundo No se valora ni un segundo Estoy en un buen momento Solo era cuestión de tiempo Voy a salir a la calle Y evitar lo que siento A los cuatro vientos Estoy en un buen momento Reconstruida por dentro Y esa zorra que canto Una zorra pasaré a chacarte Abrás metida Cuarta falsa y una zorra de costal Estoy en un buen momento Solo era cuestión de tiempo Voy a salir a la calle A gritar lo que siento A los cuatro vientos Estoy en un buen momento Reconstruida por dentro Y esa zorra que canto Tenía se fue empoderando Y ahora es una zorra ¡De postal! ¡Gracias!